No esperaba este efecto Formabas, qué impresión No es simétrico, perfecto, pero es único ¿Quién sabrá si es inspiración? Ven aquí, ven aquí Bien dicho, la inspiración Ven aquí, ven aquí Pues ya Ven aquí, ven aquí Mis brazos brotan rosas Flor de mayo por el patio Mis poses muestro hermosa La mejor sonrisa en labios ¿Qué lograría si creciera el sentimiento del momento? ¿Hacia dónde estás yendo? Lo que yo haría sin tener que ser la hermana perfecta Lo que en mí va a surgir Una vieja impedir Un huracán de jajarandas Por subir, sí, y enredar Suena bien Palma de cera llena el aire Y va escalando en expansión Será inspiración Una magnífica rocío de sol Pero es carnívora, será con precaución Yo quiero emocionarme con mi versión No basta ser bella, hoy descubriré quién soy Tus ojos se abren al fin de este sueño No podrás despertar De ser original Solo he visto tus flores brotar Pero adoro mirarte volar Comienza a elevarte hasta el cielo Y alcanza el sol Un huracán de jajarandas Por subir, sí, y enredar ¿Qué es que? Palma de cera llena el aire Y va escalando en expansión ¿Qué más? ¿Qué más? Y remediablemente aquí viviendo ahora en el momento El tiempo es momento Lo que yo haría al comprender que quiero ser imperfecta Pero así estaré bien Y no hay modo, venga a ver De su gran rueda, de su vida, de su locura De su vida, de su vida, de su vida Pasen, caminar Con claridad ya veo el camino Y tú me has dado dirección Será inspiración Será determinación Será inspiración Y tú me has dado dirección Será inspiración